Del repunte de los homicidios que se ha registrado durante las últimas horas, ellos ya tienen una hipótesis de lo que a su juicio buscan los grupos delictivos ante esta situación. La violencia de los últimos días ha cobrado la vida de un deportista, un empresario y dos policías. En tres días se cometieron 76 homicidios. En Aguachapán fue asesinado el empresario Marco Antonio Batres, dueño de un centro turístico. Las autoridades investigan, pero prefieren no brindar detalles. También el caso de un empresario del sector turismo, el señor Marco Antonio Batres Vendix, en el municipio de Aguachapán. Todos estos hechos por el momento estamos en las primeras diligencias. No podemos en este momento señalar una posible causa de los mismos. En lo que va del año se contabilizan 38 policías asesinados, 18 soldados y 3 custodios de centros penales. También se tienen 3.109 homicidios y solo en octubre ya se contabilizan 237 asesinatos. Su objetivo es incrementar la cantidad de homicidios. Está también bastante claro cuáles son las víctimas potenciales para cuando se dan estos periodos. Miembros de la institución de seguridad. Entre los fallecidos a causa de la violencia se encuentra Douglas Rodríguez, reconocido campeón nacional de motocruz. Las autoridades reconocen que no todas las víctimas de la violencia tienen nexos con pandillas. No podemos atribuir en ningún momento, por supuesto, a esa situación todas las víctimas que han ocurrido en las últimas 72 horas. Pero sí tenemos información que nos orienta a decir que sería un porcentaje importante. Aseguran que el repunte de crímenes es para regresar a los beneficios que tenían durante la tregua entre pandillas y para que no se continúen implementando las medidas extraordinarias en los penales. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.